Que bonito es levantarse y mirar por la ventana Y sentir tu aroma fresco bien temprano en la mañana Que bonito es levantarse y saber que aún me amas Y sentir que estás conmigo en las buenas y en las malas Que bonitos son tus ojos para poderte mirar Que linda boquita tienes para poderte besar Caminaré por el campo con la guitarra a mi lado Escribiré las canciones que tú nunca has escuchado Y gritaré a todo el mundo que estoy bien enamorado De una mujer tan preciosa que me tiene ilusionado A mi me huele a mela Será que estoy amarado Mis ojos que están desvelados Por ti me huele a mela A mi me huele a mela Será que estoy embrujado De tu belleza enamorado A mi me huele a mela Que bonito es desvelarte escribiéndote un poema O esperar al día siguiente para darte una sorpresa Que bonito en el camino marcarte una rosa Y saber que es recibida por una mujer hermosa Que bonitos son tus ojos para poderte mirar Que linda boquita tienes para poderte besar Caminaré por el campo con la guitarra a mi lado Escribiré las canciones que tú nunca has escuchado Y gritaré a todo el mundo que estoy bien enamorado De una mujer tan preciosa que me tiene ilusionado A mi me huele a mela Será que estoy amarado Mis ojos que están desvelados Por ti me huele a mela A mi me huele a mela Será que estoy embrujado De tu belleza enamorado A mi me huele a mela Y saber que tú eres mía Y de este día a día eres mi anhelo, mi amor Y que siempre estés conmigo en las buenas y en las malas Como toda una ilusión A mi me huele a mela Será que estoy amarado Mis ojos que están desvelados Por ti me huele a mela A mi me huele a mela Será que estoy embrujado De tu belleza enamorado A mi me huele a mela A mi me huele a mela Será que estoy amarado Mis ojos que están desvelados Por ti me huele a mela Por ti me huele a mela Será que estoy embrujado De tu belleza enamorado A mi me huele a mela Me huele a mela Ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha Ja ¡Suscríbete al canal!